Besándole a Sarita, que me libre de todo mal, pido y beso a mi estampita Nos estamos asando hoy en San Bernardino, no había visto estos números, la verdad, 124 Vamos aquí, este, sobre carretera y la neta, esto está cañón ¡Feliz tarde, chavos! Donde quiera que se encuentren, hoy con el Abel Pérez, gracias ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, donde quiera que se encuentren, hoy ya martes, para ser exactos de volada Hoy ya saben, los mejores deseos a toda la bandota, donde quiera que se encuentren Hoy en este, en este día tan bonito, tan padrote que amaneció aquí en San Bernardino Por fin se ve como que quiere llover, pero les estoy honesto, el calor ha estado a todo lo que da Inclusive el día, hoy es que ya es martes, se me hace que es sábado, sábado fue cuando Estuvo calientísimo aquí, yo anduve conduciendo, andaba aquí a hacer algunas talachas ahí Y bueno, pues este, me marcó hasta 126 Esto es algo así bien drástico, ¿no? Que no sabemos ni qué traerse, pero bueno, parte de la vida Así que lo bonito de todo esto es que hay que disfrutar, hay que cuidarse, echarnos la mano Y bueno, este, referente a ello, triste la historia por la gente gandalla, ¿no? Digo, hay cara gandalla que me cae, ¿no? Y hay cuates que la neta que todavía son de corazón bueno, ¿no? Buena onda, que son nobles, que hacen el bien sin mirar a quién Y no falta el pasado de chorizo, ¿no? Que, pues que llega ahí a gandallar Porque pues así creció ya la bandita, ¿no? Y bueno, pues o sea, lamentablemente no se puede hacer nada al respecto Y pues esto, esto va para la bandota Fíjense que me habla un amigo, de verdad que este, me habla y me dice ¿Sabes qué traerse, Mabel? Es una, es uno de los cuates que forma parte del canal Y luego me habla otro cuate que forma parte del canal O sea, que son la bandera Que inclusive ya interactuamos, ¿no? Ya hemos hecho alguna que otra ahí, este Pues se puede decir, ¿no? Mediación, ¿no? Negocio Y bueno, pues hasta ahorita la llevamos muy bien Gracias a Dios Yo les he dicho cualquier cosa conmigo No hay fijón Nosotros hacemos las cosas correctamente como debe de ser, ¿no? Y ya la gente que, bueno, que ha trabajado con nosotros Sabe de antemano cómo chambeamos, ¿no? Así es que Señor o señora Amigo mío Usted que anda en el ámbito y que quiere ahí Pues ahora sí que compra sus cositas Tenga mucho cuidado con quien compra sus cosas, amigos, ¿no? Fíjense lo que les pasó a este cuate, ¿no? Y a estos cuates, ya son dos de ellos ¿Qué les pasa? Independientemente de dos de ellos Ellos ya se comunicaron con otros chavalones Que les pasó lo mismo con esta persona ¿Verdad? Que se está dedicando A poner cosas en venta en Facebook ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente Obviamente si tú ves un aparato Una consola Por un decir Que su precio original Es de 10 mil pesos Y te lo ponen en 2 mil También hay que usar un poquito la lógica, ¿no? Hay que usar un poquito la lógica Estar seguros de qué tranza Antes de comprar con alguien Asegúrense de que esa persona Realmente tenga credibilidad Que realmente Por eso ahora sí que ya tenga Ahí se escuche feo Pero pues ahora sí que ya Sea un poquito Pues no sé ¿Qué será? Pues a lo mejor reconocido, ¿no? Que tenga un prestigio En las redes Donde la gente lo conozca Y te digan No hay pex, ¿no? O sea, con él No hay bronca Este, se hace el negocio Trabaja así Asegúrese siempre De tener un recomendado Para poder llegar A esas personas De otra manera Te estás arriesgando Hermano, ¿no? Pues ahí les va Carnalitos Que a estos cuates De hecho Unos de Estados Unidos Otros en México Hicieron negocio Con este señor ¿Y qué es lo que pasó? Que nunca les llegó Sus cosas Y cuando ellos llamaron Pues no se entendieron El señor Los bloqueó Y hasta ahí se acabó El dinero La confianza Y por ese tipo de personas Muchos Muchos Pagan los platos Porque Pues ahora sí que En este mundo terrestre Pues hay de todo, ¿no? Así que tenga cuidado Mi amigo, mi amiga Pórtese bonito Haga bien Sin mirar a quien Pero sí tenga mucho cuidado ¿Sale? No confié Nada más por confiar Porque hijo A veces te duermes Y te carga el payaso Pues canalitos Es verdad Que gracias a Dios Gracias a la vida Gracias por permitirme Mandarles este mensaje La mandota me pidió ahí Mi Abel Por favor Háganos ahí Más adelantito Vamos a ver ¿Verdad? Cómo se maneja todo esto Y a lo mejor Este Mencionamos el nombre Yo les pedí Que me manden ahí Pues ahora sí que Los Las copias de recibo Donde mandaron el dinero Este Los textos La comunicación Que tuvieron También para ver Cuánta credibilidad Hay en ello Que no desconfío De mis cuates Obviamente No Pero también para decirles ¿Saben qué? Miren aquí está Esto es lo que se mandó Esto es lo que pagaron Nunca se recibió nada Acá están las respuestas De los señores Y bueno Pues mencionamos Los nombres ¿No? Pero bueno A lo mejor no hay necesidad Por eso Por eso Por eso tengo Muchos cuidados También no se confía Mucho Repito Si van a hablar Con el Abel Que traten de que sea Algo seguro Traten de que Ya le chequearon El Facebook Ya le chequearon El Instagram Ya le chequearon El Whatsapp Ya chequearon Twitter Ya chequearon YouTube Y no hay queja alguna Entonces a lo mejor ¿No? Pues nos la rifamos A ver que traten No se crea No hay bronca Con nosotros Trabajamos como debe de ser De lo mejor que se puede La banda nueva Vuelvo y repito Ya nos conoce Ya nos marcan Y muchísimas gracias A todos y creo A ustedes de todo corazón De verdad Un abrazo a distancia A toda la bandota De verdad Gracias por confiar en nosotros Gracias por echarnos la manota Que Dios me los bendiga Y que Dios les multiplique Todos los buenos deseos Y esas grandes acciones Que toman No nada más conmigo Sino con toda la bandota Pues carnalitos ¿Qué les cuento? Pues aquí de volada ¿No? Cotorreando con todos ustedes He andado súper ocupado Gracias a toda la bandota Que me estuvo visitando En el lapso de esta semana Muchísimas gracias Y bueno Este Tuve la oportunidad De conocerlo Ahora sí que lo sabroso De la Eminence ¿No? Una bocina de 21 pulgadas Te cuento 2500 watts Papá Entonces Digo Este Viene enorme Viene enorme esta bocina Trae nueva tecnología Muy avanzada Que bueno Pues la neta La gente que le gusta Escándalo La gente que por decir Escándalo La gente que le gusta Sabroso Que suene padrote Pues ahí está ¿No? Pues carnalitos No les cuento más Sin más ni menos Córtese bonito Feliz este Ahora sí que resto de la semana Les dejo este micro video Para que usted cheque esta bocina Esta bocina Es de 2500 watts Trae doble araña Una Las arañas obviamente O lo que es el centrador Siempre van en la parte amarilla Siempre van así ¿Verdad? Entonces trae una Ahora sí que como debe de ir Y la otra va invertida Para de esa manera Poder tener Una mejor función Tanto para arriba Como para abajo Es una de las cosas Otra de las funciones La respiración que trae ¿Verdad? Está totalmente Pero bien padrota Para que pueda desahogar Y no haya tanto calentamiento En esa bocina Así es que Chequela mi amigo Chequela mi amiga Este la verdad Que esta bocina Está muy padrota Nuevamente Este tuvimos la oportunidad De mirarla 2500 watts Lo que nos dice RMS Este está en un valor De me dijeron Casi 800 baros ¿No? Así que si usted quiere Comprarse esa bocina Sale casi en 800 baros Después Es que me dijeron 799 Entonces digo 800 baros ¿No? Entonces ahí está canalitos Si ustedes les gustan Conózcanla Y hoy voy a estar subiendo En esta semana Casi van a ser puros videos Les adelanto De cosas que vamos a vender Cosas que ya tenemos ahí Cosas que ya están listas Para Si estás aquí en Estados Unidos Canal amigo o amiga Pues ahora sí Y se te ofrece algo De lo que tenemos Con gusto Échanos un cable Ya te la sabes 909-380-2553 Estamos en la orden Con Anabel Pérez Muchísimas gracias Y bueno pues un saludo Para el Baby Star Para el Loco Acosta Para Publicidades JC Para mi carnal Carlos Sonido Carivalí Allá este En México Para toda esa bandota En todo el mundo terrestre Muchísimas gracias Para Sonido Lobo Usa Para Sonido La Fiera Para el Mi compadre Sonido Son 3 El Buen Alito Mi compadrito Saludos a toda la familia Por allá La Hijado Como siempre Alex y toda la bandota Pues carnales Gracias Gracias Y bueno pues ahí Estaremos mandando los saludos En el lapso De lo que son los videos Por ese bonito Nosotros le seguimos pegando Porque los paquetes Los tenemos aquí Lichos para seguirle chameando Y es por ello Que ahorita Pues tratamos Ahí nada más De ir compartiendo Lo poquito Que vamos Que estamos mirando Que hemos mirado Pero también así Agradeciéndoles De todo corazón A todos y cada uno de ustedes Y que mejor Con un saludo ahí A distancia Pues ahora amigos Se los dejo con este micro video Ojalá y les guste Les guste perdón Y ojo Mucho ojo Como decía el tío Gamboín Chequele antes de comprar Porque si no Se lo van a llevar La neta se lo va a cargar Porque hay bandita Que es muy astuta Y que sabe donde pegarte Ya cuando te chifan tu feria Ya valió cacahuate ¿No? Yo no sé por qué La banda se quema Por 200 dólares 2000 dólares Lo que sea ¿No? Que dice la historia Pero bueno Hay de todo tipo de banda Por segunito Ya que en el canal Tenemos pura banda derecha Así que Haga bien Sin mirar en quien Yo le digo Y se lo garantizo Canal Chucho se lo multiplicará Y la neta Que así pasa Hoy en el canal Es un libro Una buena rola Y subele papá Ahí estamos Gracias O combien de banda El dinero hay El dinero hay Es un bandido O es un bandido ¿Oes un bandido? OK ¡Gracias! 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 ¡Gracias!